Vamos a hacer una tortilla de patata. Le pondremos un poco de cebolla caramelizada, que ya tengo caramelizada. Y ahora la tiraré casi toda. Yo me llamo Rafael porque yo me he dedicado al mundo del petróleo y toda la vida. Por eso me llaman Rafael, porque yo era el vendedor que vendía más fuel en los años 90 de España. Para distinguirme de quién se hablaba, me pusieron Rafael. Siempre he cocinado. El sábado de domingo, cuando estaba en casa, yo voy toda la semana al restaurante. El fin de semana me quedo en casa y cocino yo. Entonces lo he hecho siempre, porque vengo de una familia numerosa que siempre hemos cocinado. Al final llegabas a casa a la tarde y te decían, si quieres al cenar, abre la nevera. Desde el 2012 empecé con Instagram. Y luego ya un día empecé con los vídeos y mira, aquí estoy. Ya la patata está casi hecha. Lo que voy es darle el color. El color se lo doy aquí, nunca en la tortilla. Lo que hago es la cebolla caramelizada. Yo siempre tengo hecha, ¿vale? Pero si no, estos amigos míos me dan esta. Y la verdad es que está muy bien conseguida. Pero siempre lo que hago es acabarlo de regenerar aquí, ¿eh? Y ya tenemos un último toque. Justo más tostadita. He traído pan del triticum para comerla. ¿Ah, sí? Y ahora ya huele bien y a todo, porque tiene la cebolla. ¿Ves estos colores de patata frita y de esto? Este es el color que te da nuestra tortilla. Es trufa de verano. Y lo que ponemos es lo externo. Y esto es salsa tartufata. La trufa de verano no tiene mucho sabor. Y ahora lo integramos todos. ¿Viste? Con los huevos sin batir. Porque entonces el huevo, cuando acabemos, estará impregnado dentro de la patata. Y todo integrado. Su trufa no será bagosa, pero tendrá todo. Mire ya. No se puede poner en el 1, 2, 3, ni con un mini pimer. Necesitamos una textura irregular. De ser una patata buena y huevos muy frescos. Y el aceite de oliva, más buena será tu tortilla. Ya está. ¿Ves? Perfecto. Este es un arzúaullo, un queso gallego. Muy suave, funde muy bien. ¿Ves? Bajamos, no nos interesa. A ver. A mí me gustan con volumen. Le vamos a dar el fuego justo. No nos interesa subirlo mucho, porque ahora lo que nos interesa es llegar al corazón. Corazón del queso y que funda. Pero al final, ya veis que la textura es de la tortilla que te vas a comer. Dejadla caer. Dejadla caer. Se hace sola, ¿ves? Así, boleándola, tú la arreglas. Bajamos el fuego otra vez. Ahora sí que no la puedo mover. Porque aquí... Voy a poner un poco, ¿no? ¡Olé! venga, vamos